Música Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Caterina, qué bien que estés aquí. Estamos contentísimos de tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias Cristina por invitarme. ¿Cómo fue tu educación de pequeña? Me refiero a si tuviste una fe católica implantada en tu familia. Nací en Dublín. Mi madre es de Kerry y mi padre de Dublín. Vivimos, bueno, ellos antes de que yo naciera ya vivían allí, en Dublín. Cuando yo tenía nueve años nos mudamos de Dublín a Kerry porque mis padres se separaron y me fui con mi madre. Mi padre se quedó en Dublín. Tengo dos hermanos y una hermana, a la que saco once años. La fe en nuestra familia, bueno, mi madre nos mandaba a misa y recibimos los sacramentos. Pero no sabíamos por qué teníamos que rezar ni qué significaban los sacramentos. ¿Tenías una relación con Dios a pesar de la falta de formación? O sea, cuando las cosas iban mal en mi vida rezaba. Venga, por favor, Señor, ayúdame. Recuerdo que una vez, en el primero o segundo año de internado, me puse enferma y volví un tiempo a casa y luego me puse enferma otra vez. Recuerdo que entré en la iglesia y me puse a rezar sin saber por qué y me leí la Biblia entera, aunque tampoco sé por qué hice eso. O sea, que pienso que el Señor me llamaba de vez en cuando y yo a veces le escuchaba y otras no. ¿Cuándo empezaste a ir a las fiestas a beber? Cuando volví a casa los fines de semana, siempre me metían problemas. Me pillaban y dejaron de darme permiso para salir. Creo que fue durante el quinto año cuando tuve mi primer novio. Estuvimos saliendo cuatro años y medio. Y me quedé embarazada con 18 años. Yo estaba en quinto. Siempre bebíamos y no había nada más, gracias a Dios. Así que con 18 años me quedé embarazada de Sophie, que nació 16 días después de mi 19 cumpleaños. Fue un shock para el entorno, pero también una gran bendición. Entonces, después de tener a Sophie, no te fuiste directamente a la universidad, ¿no? No, esperé un año antes de empezar, porque me di cuenta que tenía que crecer a nivel personal, por ella, por mí. No quería que le faltara nada y por eso fui a la universidad e hice enfermería. Ella tenía unos tres años cuando conocí a mi marido. Recuerdo que cuando me quedé embarazada, estaba sola muchas noches y rezaba. Sí, rezaba. No creía que alguien me estuviese escuchando, pero rezaba de vez en cuando. Pedía fuerza y experimentaba que se me daba esa fuerza. Cuando tres años más tarde conocí a mi marido, bueno, dos o tres años más tarde, tuvimos a Chudín. Y luego nos casamos y llegaron tres bebés más. Y después de este periodo en el que conoces a tu marido, tenéis más hijos, ¿te sentías feliz? ¿Te faltaba algo? Me hace gracia la pregunta, porque en el trabajo parecía estar contenta en general. Pero si se abría una promoción, pensaba, si hago esto se cerrará ese vacío que no logro llenar y estaré contenta. Y cuando conseguía la promoción, no era suficiente ni me sentía llena. También cuando llegaba otro bebé, siendo maravillosos, perfectos, bonitos. Pero había algo que aún me faltaba. Y no sabía qué era. E intentaba llenarlo con las cosas del mundo. Tener un coche y una casa bonita, esto o lo otro bonito, pero no me era suficiente. ¿Nunca se te ocurrió aquello de quizás lo que me falta es Dios? No, nunca. Nunca se me ocurrió. Todos mis hijos estaban bautizados, recibieron los sacramentos y todo, pero como algo tradicional de Irlanda. Ya sabes, todo el mundo es católico, pero nadie practicante. Bueno, no puedo generalizar, pero la mayoría no practica su fe. Los niños reciben y celebran su primera comunión o se bautizan y también lo celebran. Pero sin saber qué están haciendo, como sus padres. No saben lo bonito e importante que son estos sacramentos. Así que estuve mucho tiempo sin saber por qué me sentía como me sentía. Incluso cuando estaba casada y salíamos juntos, era genial. Pero aún así siempre había algo que me faltaba. No sé, era raro y no me dejaba en paz. Yo tampoco entendía la fe y por eso no podía identificar lo que era. Ok, vamos a pasar ahora un poco al ámbito pro vida. ¿Por qué empezaste a trabajar en esto y qué te ha traído en tu vida? Fue en 2017, cerca de la fecha de Navidad, cuando todo el movimiento pro vida resurgió. Y por otro lado, mucha gente quería legalizar el aborto en Irlanda. Pero yo estaba en contra del aborto y no por una cuestión de fe. O sea, no lo relacionaba. En plan, esta es una criatura de Dios. Sino que lo veía como una cuestión de derechos humanos y pensaba que por pequeño que seas, todo el mundo tiene derecho a la vida. Todo el mundo merece vivir. Así que justo antes de Navidad, envié un mensaje a un grupo llamado Derecho a Vivir Kerry. Y les escribí diciendo que me encantaría involucrarme y pregunté cómo podía ayudar. Y mi amiga Marie me respondió diciendo que sí, nos encantaría que colabores con nosotros. ¿Cuándo podrías empezar? Yo tenía planeado irme a Australia en Navidades. Y le dije, cuando vuelva de Australia, os ayudo en todo lo que pueda. Nunca imaginé que les podría ayudar tanto. ¿Nos podrías contar tu primer encuentro con el demonio? Sí. Íbamos a colegios dando charlas y un día en concreto fuimos a un colegio y no había pensado mucho lo que iba a decir. Sabía lo que tenía que decir. O sea, lo que está bien, está bien. Y lo que está mal, está mal. Para mí, debatir o hablar de estas cosas se me hace muy fácil. Cuando entré en la sala, me invadió una sensación totalmente nueva que no podía identificar. Aunque sí experimentaba que era algo muy malo. Salí de la sala muy conmocionada y empecé a llorar y fui corriendo a mis amigas y les pregunté, ¿qué hago? Y me dijeron, ve a dar la charla. Y les dije, no creo que pueda volver a entrar en la sala. Ellas decían, a ver, entras en la sala y das la charla. Igual, no cambias la opinión de nadie, pero sí, venga, entra. Y entonces dije, vale, voy, lo haré. Estaba muy inquieta dentro de aquella sala. Y cuando salí, le pregunté a una de las chicas en el coche, ¿tienes agua bendita? Me miró así, porque sabía que yo no rezaba nada. Me dijo, sí. Y le dije, ¿me la dejas? Y ella asintió. La cogí e hice la señal de la Santa Cruz e inmediatamente me sentí aliviada. Y pensé, qué curioso que el agua pueda tener ese efecto. Es un poco raro. No le di más importancia, pero siempre me acuerdo de aquella sensación que después no he vuelto a experimentar. Bueno, en realidad sí, lo experimenté una vez cuando fui a Medjugorje. Que no sé por qué un día me dio por decir, está en mi lista de sitios que me gustaría visitar. Bueno, imagino que fue porque casi todo el mundo va. Solía decir, sí, igual voy un día. Y me preguntaron, ¿por qué no este año? Y les dije que me era imposible porque estaba de baja por maternidad y económicamente no podía permitírmelo. Y además, tampoco había sitios libres para ir. Una de las chicas me llamó. Recuerdo que casi no nos conocíamos como si me dijo, al final no voy a ir a Medjugorje. Y le he dicho a Tom que tú irás en mi lugar. Y pensé, ¿qué? No tengo ni dinero para ir, ¿cómo voy a ir a Medjugorje? Entonces le pregunté a mi marido, Mike, ¿qué hago? Me daba muchísima vergüenza porque pensé, van a apuntar mi nombre y comprar un billete en mi nombre y ahora, ¿cómo hago para pagarlo? Mike me dijo, venga, ¿por qué no te vas? Has tenido un año difícil con el referéndum porque habíamos perdido. Era 2018 cuando me dijo, vete. Le dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí, venga. Así que le dije, vale, me voy. Y al final, lo pagamos poco a poco. ¿Cómo fue llegar a Medjugorje? Me refiero a, ¿estuviste más tranquila? ¿Se te pasó el nerviosismo? Sí. En el momento en que llegué sentí paz. Y me puse a llorar. Sin saber por qué. Pero no podía parar de llorar. Recuerdo a una chica mucho más joven que yo que no conocía y que hablaba con Marie de que iba a entrar en la vida religiosa. Y recuerdo estar allí llorando por ella diciéndole, ¿de verdad? ¿No quieres tener hijos o tener una familia? Dijo, no, quiero ser monja. Y yo, qué triste. Claro, yo no tenía ni idea, ¿sabes? Ni idea. Me daba muchísima pena. Ella fue muy paciente y dulce conmigo, intentando mostrarme que es una llamada. No es una decisión que tomas, sino que el Señor te llama. Y yo, ¿pero cómo te llama el Señor? Y ella, así como te llamó a ti a ser madre. Y yo decía, a lo mejor sí, quizás, quizás. así que nada, estaba todo el rato llorando. Me acuerdo del padre Jesse, que era hermano en aquel entonces. Él me decía, te están pasando muchas cosas y puedo verlo. Yo suponía que era evidente porque estaba allí, rezaba el rosario, iba a misa, iba a la adoración. Pero por dentro, una voz me decía, tu vida es una farsa, ¿qué haces rezando el rosario? Tú nunca rezabas el rosario. Mira todo lo que has hecho. ¿Realmente crees que te van a perdonar todas esas cosas? Yo estaba tan atormentada que él me decía, ¿por qué no te vienes conmigo y rezamos juntos? Y yo, ah, vale, sí, vale. Recuerdo ir a Marie. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué piensa hacer? ¿Cómo voy a rezar con él? Él va a ser sacerdote, pero yo, ¿qué hago? ¿Hay un libro? Déjame un libro, que así leo todo lo que hay que leer. Y ella me decía, no hay ningún libro. Lo único que tienes que hacer es ir a rezar con él. Y yo, vale, no tenía que hacer nada. Me senté allí y él empezó a rezar conmigo mientras yo tenía los ojos cerrados. Había cosas que me habían atormentado estos años, pero que nunca le había contado a nadie. Y él estaba ahí disponible para contarle lo que fuera y yo cerraba los ojos y pensaba, seguro que lo sabe. solo cuéntaselo, seguro que va bien. Y entonces se lo dije y me sentí muy aliviada. Muchas cosas de las que me dijo eran justos sobre las cosas que me atormentaban. Me decía que era muy amada por el Señor y por Dios y yo pensaba, ¿cómo voy a ser yo amada por Dios? Me acuerdo que cuando estaba allí sentada rezando con los ojos cerrados, bueno, era él el que rezaba y yo improvisaba la situación. Él estaba sentado a mi derecha y tengo la imagen grabada en mi cabeza perfectamente de él estar sentado allí y Jesús justo detrás de él con su mano en su hombro y yo pensaba, madre mía. Y entonces me dijo, hay un candado cerrado con llave alrededor de tu corazón y vas a tener que abrirlo con la llave para dejar al Señor entrar y ablandar tu corazón. Y luego me pregunto, ¿quieres ir a confesarte? Y yo, oh no, la última vez que me confesé fue en mi primera confesión hace como 20 años, pero me fui a confesar y me puse delante del sacerdote con mucha vergüenza. ¿Qué tenía que decir? No me sabía ni las oraciones. Dije, bendíceme Padre, que he pecado. Hace como 20 años que no me confieso. ¿Habías evitado la confesión a posta de esos 20 años o era algo a lo que no dabas importancia? Un poco de cada. Lo evitaba, segurísimo. Creo que porque me sentía indigna de ser amada por el Señor y también porque te sientes juzgado si no conoces el sentido que hay de fondo. Pero es el Señor a quien contamos nuestros pecados, no al ser humano que está sentado enfrente de ti. Además, yo me creía como muchos otros que lo que hacía estaba bien, ¿sabes? Es como cuando oyes a la gente decir ah, sí, yo voté por el aborto y también voy a misa, rezo a los ángeles, no tengo mucha fe, pero tengo espiritualidad. No sé, imagino que tendría un poco de todo esto. Recuerdo que decía creo en Dios, pero no en la iglesia católica. No sabía ni lo que decía ni por qué lo decía. Me acuerdo de que el padre Jesse me había dicho cuando había rezado conmigo entonces, ¿vas a ir a la aparición esta tarde? Al principio de la semana en la que habíamos estado allí había habido apariciones. Creo que fue Mirjana la que las tuvo y yo ni me había enterado. Me dije, vaya, me lo he perdido, ¿qué tengo que hacer? Porque claro, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer durante la aparición. Iba a ver otra aparición esa tarde y normalmente era en un grupo privado, pero esta vez María le había dicho, quiero que subáis a la colina de las apariciones que allí me apareceré a vosotros. Recuerdo que había muchísima gente, subieron a eso de las 10 y dije, yo me voy a las 7, voy a estar allí, me voy a ir a lo alto y ella me va a ver. Literalmente subí a la colina y allí había un grupo que estaba rezando y María se unió. Yo la seguía más o menos para hacer lo que ella hacía, ya que no sabía qué hacer. Y me pregunto, ¿te vas al grupo de oración? Y le dije, no, la verdad es que me voy a la aparición y me dijo, sí, está bien. Cuando llegué allí me fijé en que todo el mundo se empezaba a arrodillar y a rezar en el momento de la aparición y a mi alrededor muchos italianos y españoles se pusieron a rezar en su idioma. También había otro grupo como a un metro del nuestro y me acuerdo que de repente en un instante subió un olor muy fuerte por mi nariz y se fue. Ella me miró y le dije, ¿ha solido eso? Y ella, no. Y yo, ah, vale. Pensé, va a pensar que estoy loca. Cuando todo terminó bajamos y ella se me acercó y me dijo, ¿qué es eso que has solido? Y le dije, ah, solo sentí como un perfume de rosas que subía por mi nariz y luego se fue. Y ella, sí, lo pensé, yo no olí nada. Pero no entendía por qué me lo decía, porque yo no sabía nada de esto. Al bajar me senté con Marie y le dije, me ha pasado algo muy raro en la colina. Y ella, ¿el qué? Pues sentí en cuestión de segundos como un olor a rosas que me subió por la nariz y les pregunté a las otras chicas si olían algo, pero me dijeron que no. Entonces me dijo, lo que te ha pasado es una de las señales. Y yo, ¿de qué señales me hablas? Es la señal de que María está contigo. Y yo, ¿en serio? Y ella, sí. Y le pregunté, ¿y a ti te ha pasado alguna vez? Y ella, no. Y dije, ah, vale. Empecé a preguntarme, ¿cómo puede ser que ella no lo ha recibido y yo sí? Porque Marie era muy practicante en la fe y en general. Y me acordé que cuando estaba encima de la colina pensé, ¿alguien más estará oliendo esto? Es que nadie está reaccionando a este olor, solo yo. Había estado racionalizando todo en mi cabeza. Pero sí. Me di cuenta que era un regalo que María quería darme ese día. Recibirlo fue una gracia muy grande. Vale, vuelves de Medjugorje con esta experiencia tan fuerte, pero cuando regresas a casa, ¿crees que el estar allí te influenció? ¿Cómo fueron las cosas a partir de entonces? Pues justo antes de volver a casa, como la penúltima noche, llamé a Mike y le dije, no vuelvo siendo la misma persona que antes. Y él, ¿qué quieres decir? Y yo, las cosas tienen que cambiar de verdad. Tenemos que empezar a ir a misa. Tenemos que enseñar a nuestros hijos la fe. No tiene sentido decir que somos católicos y simplemente ir al tuntún. Son almas que tenemos que cuidar. Y él, ah, vale, no hay problema. Vale, lo hablamos cuando vuelvas a casa. Y yo, vale. Por la noche fuimos a una adoración y me senté con dos chicas, Marie y Kiva. Y nos pusimos a rezar cuando de repente a mi izquierda empecé a oír un perro ladrar. Y pensé, ¿no se va a callar este perro? Mientras rezábamos cada vez se hacía más fuerte y pensé, madre mía, el perro está desesperado. Y ellas, como si nada, me dicen, no es un perro. Y yo, sí es un perro. Cada vez era peor el ruido. Hasta que me di cuenta de que ese ruido, que era imposible imitar, no era un perro. Yo había visto películas como El exorcista y cosas así, pero ese ruido era inimitable. Me fijé y vi que había unos sacerdotes alrededor de una persona y le pregunté a alguien que me dijo, ah, es un exorcismo. Y pensé, madre mía. El ruido era punzante y traspasaba el alma. Recuerdo que me pasé toda la noche llorando. Llamé a Mike. Recuerdo estar llorando toda la noche mientras Marie y Tom intentaban consolarme de aquello que antes jamás había experimentado. Cuando volví a casa, los niños pensaban que me había vuelto loca porque tenían que ir a misa. De hecho, les levantaba casi todos los días por la mañana para ir a misa. Les dije que era importante confesarse y mi hija mayor estaba como, por favor, ¿qué está pasando? Yo me daba cuenta que sola no podía pues pensaba, ¿cómo voy a hacer? Yo rezaba por Mike pero al mismo tiempo me frustraba y molestaba y le reprendía, ¿por qué no lo entiendes? ¿Por qué yo lo entiendo y tú no? Y él me decía, es que no entiendo nada. Y le respondí, no puedo hacer todo sola. Una mujer que conocía me dijo, ¿has oído hablar del hogar de la madre? Y dije, no. Y me dijo, ah, pues tienes que ver el documental sobre la hermana Claire. Hacen un montón de retiros para niños y campamentos. Y dije, ah, vale. Así que vi la película y no sé por qué pensaba que todas las hermanas se llamaban las hermanas Claire's. Y dije, voy a mandar a los niños a las hermanas Claire's. Y me decían, ¿a quién es? Y yo, ah, no, las hermanas Claire's. Es el hogar de la madre. Qué tonta. Al año siguiente, en 2019, mandé a las dos niñas al campamento del hogar de la madre en Donegal. Mientras Sophie se fue protestando en silencio, Judin salió como una hada por la puerta, encantada de la vida porque iba una semana a un campamento. Fue gracioso porque Sophie era más mayor y estaba más reticente. Sin saber qué pensar. Pero Judin parecía que había estado durante este tiempo esperando que yo volviera la fe para ella a florecer. Diría que ella sabía más que yo. Se leyó el yukat desde el principio al fin. No, bueno, primero leyó el yukat para niños y ahora está con el yukat. También lee la Biblia y reza el rosario. Es como si hubiera estado esperando a que yo le introdujera en todo. ¿Y Mike cómo lo tomó? Bueno, supongo que tuvo su proceso igual que los niños, pero no es que fuiste a Medjugorje y cuando volviste todo era perfecto, ¿no? Oh, no, no. Muchísimas veces pensaba no puedo hacer esto. Pero era como ir en contra de todo lo que acababa de aprender. Por eso luego me recomponía. Hubo mucha lucha conmigo misma. El padre Jim me decía Katrina, tienes que ser como una mariposa y no como una abeja. Y yo me comportaba como la peor de las avispas y estaba siempre en plan fe, fe, fe. Y él me decía no, no, tienes que ser dulce y rezar y rezar y rezar. Y todos viajamos dos semanas a Medjugorje el año pasado donde Mike tuvo su propia experiencia que ha sido impresionante. Está metido en el grupo Éxodo 90 y es genial porque hasta las estadísticas muestran que si un padre se toma su fe en serio y va a misa a adoración y frecuenta los sacramentos hay más probabilidad de que los hijos practiquen su fe mucho más que si solo su madre practica. Así que ha sido un regalo ver a Mike tomando las riendas de esto como cabeza de familia. Reza el rosario, lleva a los niños a la adoración antes de ir al colegio, todo eso. ¿Qué le dirías a una persona que está viviendo en el mundo o dice que se siente bien y que no necesita ni a Dios ni a la iglesia? Bueno, era como yo estaba hasta que me di cuenta de que había distintos grados de felicidad. Estaba feliz con casi todas las cosas que el mundo me ofrecía. Como un buen trabajo, una casa, un coche bonito. Pero había algo allí que estaba buscando y no lograba llenar. Cuando encontré a Dios me sentí llena y en paz y luego me di cuenta que el trabajo bonito, la casa bonita, el coche bonito no es nada. Tu alma y llegar al cielo es todo. Y mi misión es conseguir que mi marido llegue al cielo y la de ambos es que nuestros hijos lleguen al cielo y sean santos. y nunca pensé, o sea, recuerdo estar en retiros y que preguntaban ¿Quién quiere ser santo? Y mucha gente levantaba la mano y yo, ellos deben ser perfectos porque, madre mía, ¿ser santo? Hasta que me di cuenta que todos podemos ser santos. Por eso, esto es lo más importante. La gente nunca va a ser feliz, realmente feliz hasta que tenga fe. Las cosas de este mundo solo te llenan un rato. Esto es lo que he aprendido. Pero el Señor te da todo lo que necesitas. Si hay alguien escuchando que está en lucha de fe, le diría, reza, sigue rezando, sigue perseverando. Porque a veces es difícil coger nuestras cruces, pero mantente constante. Nuestra vida es muy corta y la eternidad es para siempre y yo quiero llegar allí para estar con Él cuando llegue el momento. Caterina, muchísimas, muchísimas gracias por dar tu testimonio hoy. Seguramente, bueno, seguro, va a ayudar a muchísima gente. Gracias por invitarme, Cristina. Gracias. Pues rezar, 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 rezar y rezar. Es que no hay otra manera de estar con el Señor. Hay muchas, sí, vale, me vais a decir, sí, Cristina, hay muchas, pero se está tan a gusto sabiendo que el Señor te escucha cuando tú le hablas. Así que rezar, rezar, rezar. Gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.